Cuando con Mati empezamos a trabajar en las cuestiones de decisión sobre lo que hace el contrato de concesión, se entendió enseguida lo que es trabajar 10 años para adelante con una proyección, una seriedad. Entendemos que hace mucho tiempo la cooperativa viene marcando esa presencia en las dos ciudades y era necesario que esa continuidad la tuviese a través de los dos municipios. Con José también lo hablamos enseguida y se llevó rápidamente a un acuerdo. Hoy por hoy entendemos que la cooperativa, como bien lo decía Mati hace un rato, ha crecido mucho, ha crecido en nuestras dos ciudades y tenemos que tener esa impronta en cada vecino de nuestras ciudades. Entonces, obviamente que íbamos a estar presentes, interactuando entre los dos municipios y cooperativas para que estos beneficios llegaran a nuestras comunidades. Así que entiendo que ante una responsabilidad, como ha tenido el presidente de la cooperativa, como su cuerpo directivo, no hacía más que nosotros, los que hoy representamos el pueblo de cada ciudad, lo reflejáramos con los trabajos que hicieron nuestros equipos técnicos. Entonces, hoy por hoy se llega a este resultado con un trabajo, algo que han hecho, como decía Mati hace rato, y que va a reflejarse para adelante en estos sucesivos 10 años. Así que agradecer, hoy para mí también es un placer poder participar de la firma de este convenio que nos va a llevar al crecimiento y al desarrollo, sobre todo de plazo único. Muchas gracias.